Que Dios te castigue por el mal que tú me has hecho Has dejado aquí en mi pecho el puñal de tu maldad Que no se te olvide el amor que te brindaba De mi corazón brotaba con noble sinceridad Tú fuiste cruel por mi amor no te perdono La pasión que te entregué te la di de corazón Mataste en mi vida el cariño que existía Mientras tu cuelda fingía un amor que no existía Por todo lo malo que le hiciste a mi existencia Lido para mi clemencia y que te castigue Dios Mataste en mi vida el cariño que existía Mientras tu cuelda fingía un amor que no existía Por todo lo malo que le hiciste a mi existencia Lido para mi clemencia y que te castigue Dios Mientras tu cuelda fingía un amor que no existía Qu Santos wojanz